Con un lleno total, se presentó la obra de teatro Vaselina en el Soconusco, representada por más de 80 jóvenes tapachultecos. Proyectar el talento de los jóvenes tapachultecos, muchas gracias Fundación Azteca, muchas gracias a su director Luis Armando Melgar. Es muy importante que los jóvenes se animen a participar en este tipo de eventos. Los jóvenes realizaron esta obra con el objetivo de recaudar fondos para la construcción de la capilla de su escuela. Es mi segunda obra, pero es la primera que hago como un protagonista y la verdad fue muy duro, pero estuvo muy padre. A pesar de que todos somos alumnos de escuela y ahora sí que novatos en esto, la verdad yo siento que salió muy bien. Soy como la mala que llega y le coquetea a Dani para bajárselo a Sandy y pues terminamos bailando y ganamos el baile. ¿Por qué me invitaste a venir al baile? Y mira, tu noviecita no dudó ni tantito en venir con Kiko. Además, aquí están todos tus amigos de las escorpiones. Una obra con mucho movimiento que representaba la vida en los años 60's. En esa época se usaban diferentes vestuarios y todo lo demás. Y bueno, la vaselina en especial en el pelo y pues es algo que ha cambiado en la sociedad. Ahorita ya nadie se peina así, nadie se vista así y bueno, la época cambia y las personas también. Y por supuesto, grandes y chicos disfrutaron de esta puesta en escena. Muy bonita, muchachos muy bien, muy profesionales, bailan muy bien, muy divertida además. Desarrollan habilidades que no vemos a veces en un salón. Gracias a estas actividades no solo se fomenta la cultura, sino que los jóvenes se mantienen ocupados, fuera de vicios y es tan sano como hacer deporte. Con imágenes de Manuel Cancino, Carolina Loranca, Fundación Azteca Chiapas.